¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video relacionado justo con mi país, obviamente, Natal, Lituania, para ser exactos con el idioma lituano. Ya tienen un buen de videos realmente relacionados con el idioma, tanto clases, tanto videos donde les comparto ciertas frases o frasiologismos, modismos, videos donde les comparto palabras que tenemos en común, digamos así, solamente que en muchas ocasiones digamos que el significado es diferente, es decir, hay un buen de todo en este canal, les he subido muchos videos y ya y pues también hace un año o más tal vez les subí un video del por qué podría ser o es difícil aprender el lituano y el otro día se me ocurrió que podría ser algo, pues lo opuesto, digamos así, a cuáles son esas cosas que puede que al menos a alguien de ustedes le facilite, digamos que el aprendizaje, porque al final, al fin y al cabo cada cabeza es un mundo, pero a lo mejor una que otra cosita sí, pues haga que sea más fácil de aprenderlo así que si les gustaría escuchar cuáles son esas cosas, en mi opinión, que puede que les faciliten el aprendizaje obviamente, quédense ver este video. Y bueno, la primera cosa que anoté en mi lista, tengo una lista de cinco cosas que, bueno, yo pienso que al menos a alguien le puede ayudar a la hora de aprender el idioma, bueno, es como que puede alentarlo, digamos, a empezar a aprenderlo por así decirlo, porque no les voy a mentir, el idioma lituano no es uno de los que tal vez más fácil sea aprender, digamos así yo considero que ningún idioma, o sea, muy fácil, digamos así, cada idioma tiene sus cositas, pero justo esas cositas o algunas otras cositas nos facilitan la vida, digamos así, por ejemplo, yo soy lingüista, por si no lo sabían y yo estudié justo, digamos que filología, como se llama en Lituania, entonces, por ejemplo, si hablamos del español lo que hace que posiblemente sea más fácil aprenderlo, al menos para algunas personas es que, por ejemplo, la pronunciación en español no es tan difícil, no es complicada en, bueno, en mi humilde opinión obviamente no es como en francés, tal vez, o en inglés, que escriben ocho letras y pronuncian tres y uno no sabe, pues, cuáles escoger, digamos así, obviamente, existen reglas y todo eso aunque luego hasta los mismos nativos hablantes de repente se pierden y no saben ni cómo pronunciar sus propias palabras, digamos así, entonces, hay cositas en cada idioma que nos facilitan la vida y otras que obviamente nos la complican y eso también se debe a que los idiomas son diferentes, digamos así o sea, hay idiomas que tienen estructuras o palabras parecidas, digamos así, y otras lenguas o idiomas que son muy diferentes y las diferencias, yo siento, es lo que hace que aprender otro idioma sea al menos un poquito más difícil entonces, lo primero que yo considero que les puede facilitar un poquito el camino de aprendizaje del idioma lituano es la estructura del idioma, o bueno, de las frases, más bien en el lituano porque es parecida a la estructura en la mayoría de las veces, digamos así, a la estructura de frases o comunicados en español, es decir, va sustantivo, verbo, adverbio y este, por ejemplo, ¿no? este, yo voy a mi casa, ¿no? y en lituano sería igual, ¿no? o sea, as y no namo, o sea, sustantivo, quién es la persona luego qué hace y este, dónde lo hace o cómo lo hace, o sea, depende lo que queramos decir o sea, la idea que queramos, digamos que, que queramos comunicar, por así decirlo entonces, sí, creo que la estructura de las frases sí les puede ayudar a aprender el lituano ya que hay otros idiomas que, este, en el mundo que sí, su estructura no necesariamente coincide con la del español o del lituano luego, otra cosa que les puede ayudar a, tal vez, aprender el lituano con más facilidad especialmente, yo siento que le puede ayudar a alguien que no es, tal vez, hispano hablante digamos así, o de algún otro idioma que tiene artículos en lituano no tenemos artículos alguna vez hace mucho, alguien me dijo, y entonces, ¿cómo se comunican? si no dicen la mesa, la silla, el tenedor, una manzana, una, no sé, una naranja, yo qué sé pues sí, sí se puede comunicar, sí nos entendemos, digamos así por eso se nos complica cuando es al revés si tienes que aprender español o inglés, digamos así de repente, aunque te digan cuáles son las reglas ya a la mera hora de usar el idioma de repente dices, pues ya no sé si en este caso sí aplica o no aplica obviamente luego, o sea, se necesita mucha práctica digamos así, y muchas veces o sea, la práctica es lo que nos ayuda para que todo se haga como más automático, por así decirlo pero a pesar de que yo hable o sea, hablo el idioma, o sea, el español yo pienso que bastante bien, y lo llevo hablando ya muchos años, este, pues de repente también tengo mis dudas no sé si es así, o sería mejor así, o sea, si se necesita el artículo no sé si se necesita, o cuál se necesita, digamos que en esta frase entonces, en lituano no van a tener que pensar en esto este, o cuáles tal vez son los artículos que hay que usar si son varios, creo que en alemán hay varios, ¿no? en inglés, bueno, es tal vez más parecido un poquito al español pero digamos que en ese caso no se les, digamos que complicaría la vida la tercera cosa que puede ayudarles a la hora de aprender el lituano, digamos así es que los géneros son los mismos, tanto en español como en lituano es decir, tenemos masculino, femenino y de repente tenemos género neutro hay una que otra palabra pero realmente la mayoría de las palabras en lituano al igual que en español tienen solamente un género ya sea femenino o masculino el secreto que les voy a compartir o mi observación no es una regla ojo, no es una regla es una observación es que muchas veces no coinciden es decir, si una cosa en español tiene género femenino entonces en lituano va a ser género masculino y viceversa por ejemplo en español es la mesa o sea, la cosa que es la mesa para ustedes es la o sea, en femenino en lituano stallas stallas es en masculino en masculino pero, este hay palabras que de repente si coinciden por eso digo que no es una regla sino es una observación mía este es algo que yo noté dando clases de español hace años que di clases y pues quería ayudarles a mis estudiantes a aprender mejor este el idioma aprender con más facilidad tal vez este el vocabulario y recordar ¿no? el género de las palabras entonces pero hay palabras como por ejemplo la silla en español es la silla en femenino y en lituano es que de que de también es en femenino es decir hay palabras que si coinciden los géneros pero realmente muchas muchas veces son diferentes el cuarto punto la cuarta cosa que les puede ayudar pienso yo algunos al menos a aprender el lituano es que el lituano no es que esté lleno todo el idioma esté lleno de esas palabras pero si hay bastantes palabras extranjeras o internacionales del inglés especialmente tal vez en el idioma digamos así y más tal vez este las van a escuchar tal vez como en el lenguaje coloquial o como llamarlo o sea lo que pueden escuchar tal vez en la calle o sea hablar a la gente no necesariamente en televisión o sea en un programa que tiene que ser todo más tal vez estructurado y el lenguaje pues diferente aunque depende o sea si es un programa no sé de este como entrevista o algo así si la persona se expresa de cierta manera obviamente no lo va a cambiar por el programa pero digamos que en noticias o algo así no van a escuchar tal vez ciertas palabras pero hay otras que son digamos que están permitidas por así decirlo por en Lituania tenemos como un instituto de lenguaje por así decirlo entonces hay palabras como computadora en Lituano es computeres universidades universitetas internet es internetas o sea hay una que otra palabra realmente internacional o del inglés como quieran verlo digamos así o de algún otro idioma que tal vez ustedes sepan y puede que encuentren esas palabras en el idioma Lituano así que yo creo que eso también realmente nos ayuda a aprender cualquier idioma porque uno como que cuando empieza a aprender algún idioma que no tiene ni idea de cómo es ni no sabe ni una sola palabra se agarra de todos sus conocimientos al menos así me pasó cuando yo estudié el idioma estonio yo me agarraba de otras palabras que se parecían a otro o sea de las palabras que se parecían a otros idiomas para poder aprender el vocabulario porque realmente el idioma estonio sí ahora sí que en este caso sí es muy diferente en muchos casos en muchas cuestiones al idioma Lituano pero bueno este digo en cuanto al vocabulario pues habrá palabras que pues va a ser más fácil recordar y bueno por último la quinta cosa que yo pienso que les puede ayudar a aprender el Lituano en este caso será la pronunciación no simplemente las palabras o el vocabulario como tal digamos así o la estructura del idioma sino cómo se pronuncia creo que también o sea parte de lo fácil o lo difícil es la pronunciación como se lo dije hace unos minutos por ejemplo el francés se me hace más complicado digamos así que el español el inglés también más complicado que el español porque en español realmente o sea si hay letras que no se pronuncian de la misma manera como lo hacemos en Lituano pero digamos que lo que escribes es lo que lees el Lituano pasa lo mismo solamente tendrían que aprender cómo se pronuncian ciertas letras o sea las que no tienen la misma pronunciación digamos así pero lo que ustedes ven es lo que van a leer en la mayoría de los casos digamos así siempre existen las excepciones obviamente entonces y no es como en inglés o en francés digamos así entonces por ejemplo aquí anoté unas palabras namas namas que es casa o edificio puede ser les pongo esas palabras como ejemplos para que vean lo que yo digo es como se escribe namas luego lapas lapas que es hoja ya sea de árbol o de papel luego baltas baltas que es blanco el color blanco rudas rudas es el color café de hecho tengo un video de los colores por si lo quieren ver luego eite eite que es ir o caminar podría ser también imte imte es tomar no sé tomar una cosa no tomar este transporte o sea como subirse al transporte o un carro o algo así en este caso no se usa sino es como para tomar agarrar cosas digamos así y este miagote miagote que es dormir este a lo mejor alguien de ustedes dirá no pero esta palabra la pronuncias de otra forma como la veo escrita posiblemente porque son extranjeros porque no están acostumbrados a escuchar al menos algunos sonidos tal vez pero si se dan cuenta realmente pronuncia básicamente todas las letras que ustedes pueden ver en esas palabras digamos así y no como sucede digamos que en algunos otros idiomas y pues nada hasta aquí este videito con 5 cosas que yo pienso que les pueden ayudar en su camino en el aprendizaje del idioma lituano uno de los idiomas más complicaditos digamos que de ese planeta y uno de los más antiguos de ese planeta de lo que yo realmente pues me siento muy orgullosa y feliz por poder hablarlo y que mi hija por ejemplo lo hable a pesar de que no vive en Lituania y espero que siga lo siga hablando y todo eso y aprenda a leerlo bien y escribirlo bien y pues viaje más seguido obviamente a Lituania pero bueno yo espero que realmente estas 5 cositas les ayuden les animen en lugar de desanimarlos por si ya lo están aprendiendo están estudiando el idioma y ven que no parece un bosque oscuro no veo la luz al final del túnel la verdad es que siempre existe la luz al final del túnel pienso yo y nada si este video les pareció interesante útil por favor denle me gusta compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania o sobre el idioma lituano tal vez estén buscando como tips consejos lo que sea relacionados con el idioma suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho si se quedaron con alguna duda o pregunta o tienen sugerencias todo me lo pueden dejar debajo de este video en los comentarios y nada se me cuido muchísimo les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en un próximo video bye bye